Si tu hijo es un desordenado y un vago que no hace nada en casa Cursillos hard, incluye campos de fútbol de extremo lujo Este es el mejor campo del mundo con las mejores porterías Habitaciones confortables y con grandes vistas al mar Oh, que buenos vistos Tu hijo aprenderá a dar charlas con extrema confianza y pasión Y bueno chicos, vamos aquí a comenzar la charla Una cocina donde comer todo lo que te apetezca y más Tu hijo también aprenderá concentración y disciplina Chicos, tenéis que hacer 200-Bs Os los podéis repartir como queráis ¿Quién quiere empezar? ¿Qué? ¿Qué pasa? Lositos, ¿quién ves? Tú, empieza Mejor, otra vez Podrás convertir a tu hijo en un verdadero trabajador Si pagas por el precio que aparece en pantalla Y si llamas ahora, lo transformarás en un verdadero sirviente Pues el vídeo ha estado guay Pues ya lo sabes, vuelve cuando quieras Pues puedes cerrar un día Cursillos harp La felicidad está en lo contrario La felicidad está en lo contrario